Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video, chicos, vamos a ver el tema de ecuaciones diferenciales. Si vamos a aprender a identificar una ecuación diferencial, si es ordinaria y si es no ordinaria o parcial. También vamos a determinar el orden de las ecuaciones diferenciales y vamos a determinar si es lineal o no lineal, ¿bien? o homogénea. Bien, en este caso vamos a empezar con el tema primero, ¿qué es una ecuación diferencial o cuál sería una ecuación diferencial? Bien, lo primero que vos tenés que acordarte es que vos tenés una función y con respecto a una función desconocida que sería x. Un ejemplo sencillo podría ser, supongamos que sea y es igual a x al cuadrado. ¿Quién es variable dependiente? Esta, esta es variable dependiente. Variable independiente es la variable que está aquí, x. Esta es la variable independiente. Y eso seguro ya lo sabes. ¿Estamos bien? Entonces, vos de esto partís, ¿sí? Vamos a ver qué es una ecuación diferencial. Dice que una ecuación diferencial es una ecuación primero, una ecuación como la que tenés aquí, que incluye por lo menos una derivada. Una derivada tiene que tener, ¿sí? Por lo menos una, ¿sí? De una función desconocida. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es nuestra función y esta es la función desconocida. Bien, por ejemplo, si hacés la derivada, ¿cómo te quedaría esto? La derivada sería y' y derivando esta parte, ¿cuánto sería? 2x. Acuérdate que el 2 se baja aquí y le resta 1, quedaría 2 a la 1, pero el 1, bueno, no va. Entonces, ahí está. Esto que ven aquí, esto es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque yo te dije, bueno, es una ecuación, esta es una ecuación, que tiene por lo menos una derivada. ¿Y esta es una derivada? Sí. ¿Sí? De una función desconocida que es esta es la función desconocida. ¿Estamos bien? O sea, es la derivada con respecto a una letra. Acuérdate que la derivada, mira, esta, ¿vos cómo lo puedes escribir también? Se puede escribir la derivada de la variable dependiente y con respecto a qué letra derivaste aquí. Con respecto a esta función desconocida que sería x. Entonces pones x. Sí, entonces aquí la derivada va aquí. Y con respecto a qué letra derivaste está aquí, x. Así va. Esto es lo mismo que poner así. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, uno puede poner así o así. Pero se entiende. Esta es la derivada. Derivada de y con respecto a la letra x. Porque vos estás derivando con respecto a la letra x aquí. ¿Estamos bien? Y esa es tu función desconocida. Entonces, una ecuación diferencial, repasemos, es prácticamente una ecuación que tiene por lo menos una derivada. Esto ya es una ecuación diferencial porque tiene por lo menos una derivada. Bien, hay otra cosa más. Dice que una ecuación diferencial puede tener más de una función desconocida. Por ejemplo, aquí vos tenés la derivada de esta función desconocida que es con respecto a la letra x. Pero también, ¿qué tal si vos tenés, no sé, una función g con respecto a la letra t? Entonces, acá podríamos agregar, por ejemplo, agregamos una fácil. No x, sino vamos a agregar con respecto a la t. Esta está con respecto a la t y pongamos t a la tercera, por ejemplo. Está bien. Derivamos y, derivamos x aquí. ¿Sí? Esta función desconocida que era con respecto a la letra x la derivamos. Pero ahora derivemos esta función desconocida que está con respecto a otra letra. ¿Cómo sería la derivada de esto? Y es re fácil. Si bajó el 3, al 3 les restó 1. Tienen que estudiarse bien las derivadas y quedaría un 2. Ahí está. Bien, esto es una ecuación diferencial. Pero está con respecto a dos funciones desconocidas. ¿Estamos bien? Algo así podría decirse, digamos. Pero para que se entienda más o menos. Puede haber más de una función desconocida incluida en la ecuación diferencial. Y lo vamos a ver en este ejemplo. ¿Estamos bien? Se entiende. Son dos funciones desconocidas. Ese también hace que sea una ecuación diferencial. Y bien, hay también veces en las que la función va a tener más de una variable independiente. Puede tener dos. O tres. O lo que sea, digamos. Puede tener más variables. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Acuérdate que una función desconocida puede depender con más de una variable. O sea, en este caso depende de x. Pero ahí va a haber veces en las que va a depender de x y no se puede depender de t. ¿Sí? ¿Estamos bien? O sea, es algo así. ¿Sí? Primero. Vamos a hacer este ejemplo y te vas a dar cuenta mejor. ¿Sí? Acuérdate de una ecuación diferencial aquella que incluye una derivada de una función desconocida o de varias funciones desconocidas. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Como me di cuenta que es una ecuación diferencial, vamos a practicar un poquito con estos ejemplos. Bien. A ver, empecemos. Aquí tenemos la primera. Empecemos con esta. Sí. Con esta. Me dice la derivada de x. Ah, bueno. Entonces, derivada de x con respecto a la letra t es igual a k. k es una constante de la ecuación. Es un número. Un escalar. Y acá tenemos, seguimos copiando, 4 menos x, 1 menos x. Bien. Vamos a identificar. Aquí, ¿esto qué es? Esto es una derivada. Acuérdate que yo te había enseñado que y, ¿sí? Era la derivada, ¿cómo se escribía también? Derivada de y con respecto a la letra que estás derivando, que era x. Generalmente siempre se usa así. Bien. Ahora, decime esto. ¿Cómo se escribiría en esta forma? Entonces, aquí esto lo podemos escribir como la derivada de quién? De la letra x. ¿Con respecto a qué letra? ¿Con respecto a t, o no? ¿Sí? Eso es lo mismo que ven ahí. Ahora, vamos a escribirla de esta forma. Derivada de x con respecto a t. ¿Cómo puedo escribir entonces? Sería x prima. ¿Sí? Pero con respecto a qué letra le podemos poner acá abajito para que no me olvide con respecto a la t. ¿Estamos bien? Sería igual a qué? Acá, que es una constante, un número. Sí, volvemos a escribir la ecuación. Menos x, uno menos x. Ahí está. ¿Estamos bien? Escribimos de otra forma nada más. La derivada, fíjate, la escribimos. Ahora, la pregunta es así. ¿Esto es una ecuación diferencial? ¿Es una ecuación diferencial? Sí, porque tiene por lo menos una derivada. Entonces, es una ecuación diferencial. Ya podemos poner aquí que esto es una ecuación diferencial. Tiene una derivada, sí, de una función desconocida. ¿Bien? Entonces ya es una ecuación diferencial. Ahora, bien, es una ecuación diferencial. Y ahora, una ecuación diferencial puede ser ordinaria y no ordinaria. Cuando sea no ordinaria puede ser o parciales, se le dice. O sumas parciales. Bien, tenemos dos. Una ecuación diferencial, aparte de ser, bueno, identifica que es una ecuación diferencial, puede ser ordinaria o no ordinaria. ¿Sí? O parciales también se lo llama. Entonces, ¿cómo sé que esta ecuación es ordinaria o no ordinaria? Bien, te vas a dar cuenta que, fíjate con respecto, la x está derivando con respecto a una letra nada más. Aparece la x nada más. ¿Sí? Es una función simple. Por tanto, lo vamos a llamar ordinaria. ¿Sí? Cuando esté la derivada con respecto a una letra y otra letra, por ejemplo, acá si hubiera aparecido una t, otra letra, entonces ella sería no ordinaria. ¿Sí? Primero, ordinaria es cuando prácticamente está derivando con respecto a una sola letra. ¿Sí? Y está derivando con respecto a t nada más. No hay más. Fíjate que aquí aparece la misma función, pero está derivando con respecto a t. Entonces, podemos decir que es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Empecemos por ahí. Vamos a borrar. Un poco aquí. Vamos a identificar esto. Esto. A ver, ¿cómo puede ser? Pi, seguro de una constante de la ecuación. Aquí tenemos i, que después es una función. La tangente de alfa. Alfa también puede ser una constante, un número. Al cuadrado. Y acá, ¿esto cómo se puede escribir de i con respecto a x? Esto es lo mismo que yo ponga que i' con respecto a la letra x. Bueno, esto no se pone, ¿sí? Pero igual, para que se den cuenta con respecto a qué letra están derivando. ¿Sí? Entonces acá podría cambiar esto. ¿Por qué? Por el valor de i'. ¿Sí? Seguimos aquí. Hay un 12. Este seguro es una constante. Acá hay un 2, una constante. Por g. Nunca lo vimos g. Por tanto, este g es una constante también. i es la misma función. Fíjate que tenés la función. La función i. i tenés su derivada. ¿Sí? Entonces, esta es una función. Ahora. Bien. ¿Es una ecuación diferencial? Sí es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque incluye por lo menos una derivada de la función. ¿Sí? De la función seguro es la i. ¿Viste? Ahí está. ¿Incluye una derivada? Sí. ¿De qué función? De la función i. Que es la original. ¿Sí? Acuérdate que vos cuando tenés, tenés una función original. Si querés derivada, tenés la derivada primera. Si querés derivada, tenés la derivada segunda. ¿Sí o no? ¿Quién es la función original? Esta. ¿Viste? Está la derivada de esa función. Entonces, esto es una ecuación diferencial. Porque tiene por lo menos la ecuación una derivada. ¿Sí? Ahora. ¿Es ordinaria? ¿Ustedes ven otra derivada? ¿O una derivada distinta? Por ejemplo, z' o algo. No, no hay otra derivada, ¿no? Está la función original. Está la derivada. Y fíjate, bueno, acá está también la función original. Pero no hay otra derivada. Entonces, es ordinaria. ¿Estamos bien? Ahora vamos a seguir reemplazando aquí, en esta parte. Tienen que tener cuenta. Bien. Derivada. Bien, bueno. Derivada de n con respecto a t. Esto es lo mismo que yo ponga derivada de n con respecto a qué letra? A la t. Si querés lo pone ahí abajito, ¿sí? Derivada de n. Entonces, en vez de poner esto, yo lo puedo cambiar por... Ah, bueno. Lo voy a cambiar por la derivada de n. Con respecto a qué letra le podemos poner acá abajito, bien chiquito, t. ¿Sí? Está derivando con respecto a la letra t. Igual. Y esto es, fíjate. Derivada dice... D al cuadrado es derivada de n al cuadrado y derivada de r al cuadrado. Esto es igual a que yo diga la derivada... Bueno, sería esta. Derivada de qué? De la letra n. ¿Pero en qué? Al cuadrado dice entonces sería derivada segunda. ¿Con respecto a qué letra? Fíjate que ahora está con respecto a la letra r. La derivada de esta función está con respecto a otra letra. No está con respecto a t, sino que está con respecto a otra. Y es derivada segunda para el cuadrado. Entonces, cambiamos nada. Yo digo... Ah, esto también se puede escribir así. Entonces, lo voy a escribir, si quieren, de otro color. Vamos a poner la derivada segunda. ¿Con respecto a qué letra? La letra r. Ahí está. Bien. Y acá me faltó el más. ¿Estamos bien? Bien. Perfecto. Acá tenemos dos funciones. Que son dos derivadas de distinto. Con respecto a dos letras diferentes. Bueno. Como que ya tenemos derivada, ya prácticamente esta es una ecuación diferencial. Ahora vamos a ver si es ordinaria o no es ordinaria. Esto también. Seguimos con esto. A ver. ¿Cómo sería? Sería la derivada de n con respecto a la letra r. Esto sería igual a n' con respecto a la letra r. Acuérdate que esto vos lo podés sacar. No hay ningún problema. ¿Sí? Pero yo te recomiendo que lo dejes. Para que te des cuenta con respecto a qué letra está derivando. ¿Sí? Por el momento. Bien. Entonces sería la derivada de n con respecto a la letra r. Entonces yo digo. Ah, bueno. Esto puedo cambiar. Es re fácil. Re sencilla. Bien. Voy a cambiar con respecto a r. Entonces sería de color azul. Lo voy a poner como esta. Derivada. Con respecto a la letra r. Y aquí no hay más. Más. K seguro es una constante. N. N es la función original. Fíjate que está la derivada. Bueno. De n. Por tanto seguro en algún momento capaz que haya la función original. Que es n. Acuérdate. Que si n es la función original. ¿Cuál es la derivada? Derivada a. Primera. Derivada a segunda. La función original es esta. Una ecuación puede incluir también a la función original. ¿Sí? Con respecto a la cual se está derivando. Aquí. Ahora. Si te das cuenta. Nosotros tenemos la derivada. La derivada. Con respecto. Bueno. Una derivada. Con respecto a t. Después tenemos aquí. La derivada. Con respecto a la letra r. Pero derivada a segunda. Y acá tenemos otra derivada en la ecuación. Pero con respecto a r. Bien. Fíjate. Que está en la derivada. De esta función. Con respecto a esta letra. Y con respecto a otras letras. ¿Sí? Entonces voy a decir. Esto no es ordinario. Porque si fuera ordinario. Tendrías con respecto a una sola letra. ¿Sí? Tienes con respecto a dos letras. La t y la r. ¿Sí? No importa la cantidad de derivadas. Pero tenés. La derivada. Una derivada. Una derivada por lo menos. Con respecto a la letra t. Y otra derivada con respecto a la letra r. Entonces esto ya no es ordinaria. Sino que es no ordinaria. Ordinaria. O también se puede decir parciales. O sumas parciales. ¿Estamos bien? Ahí está. Perfecto. Ahí creo que se entendió mejor. ¿Sí? Ahora. Vamos a ver esta. Analicemos lo mismo. Tenemos x. Acá sería derivada. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Derivada al cuadrado de y. Con respecto a derivada de x al cuadrado. Esto como se puede escribir. Sería la derivada de la letra y. Bueno. Al cuadrado sería ahí. ¿Y con respecto a qué letra? Con respecto a la x. Listo. Reemplazamos. Aquí vamos a ir reemplazando. Sería. Y al cuadrado. Con respecto a aquí. Va. Y al cuadrado. Digo. Derivada segunda. Bien. Ahí está. Bueno. Esto ya lo podemos. Tranquilamente. Derivada de y. Con respecto a la x. Yo sé que es y. La derivada primera. Con respecto a la x. De esa función y. Entonces sería. La derivada. Con respecto a la x. Te das cuenta. Que aquí está. Y acá está la función original. Seguro. ¿O no? ¿Estamos bien? Tenemos la función original. Su derivada. Y su derivada segunda. ¿O no? Y este. Otra función desconocida. Pero fíjate que la ecuación. Por lo menos tiene una derivada. Entonces ya es un. Podemos decir que es una ecuación. Diferencial. Vamos a ver. Ecuación diferencial. Bien. Vamos a ver si es ordinaria o no. ¿Es ordinaria? Sí. Porque está derivando con respecto a una sola función. Entonces es ordinaria. Bien. Vamos con esta. Bueno. Acá se borra un poquito. Sería de u. 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 Vamos a borrar la primera. La primera era esta. u. Derivada de u. Primera de u. Con respecto a i. Y aquí vamos a poner la otra. Tenemos la derivada de u. Pero con respecto a la letra x. Fíjate. Tenés derivada. ¿Sí? Pero con respecto a letras diferentes. ¿Estamos bien? Tenés con respecto a letras diferentes. Y esto ya no es ordinario. ¿Sí? Entonces ya. Esto sería una ecuación diferencial. No ordinaria. ¿Sí? Sería una ecuación diferencial. No ordinaria. O parciales. ¿Sí? Porque estamos derivando con respecto a dos letras. ¿Sí? Parciales. Bien. Nos falta la última. Y este creo que ya es más fácil. Aquí decía derivada segunda. ¿Sí? Y este era el valor de. Bien. Acá hacía tres. Ahí está. Y fíjate. Es fácil. Mira. Identifica. Este tiene. Derivada segunda de i. Derivada primera de i. Acá está la función original. Acá también está la función original. Esto podemos decir que es una ecuación diferencial. Pero es ordinario. Con respecto a esa sola función. ¿Sí? Y con respecto a una sola letra. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir con esto. Ahora vamos a ver el orden de una ecuación diferencial. Vamos a ver el orden. El orden. Sí. El orden de una ecuación diferencial es la derivada de mayor orden. ¿Sí? Que vos tengas en la ecuación. De mayor orden. La derivada. O sea, estoy diciendo de la derivada que vos tengas de mayor orden en la ecuación. Bien. Vamos a analizar. Vamos a empezar con esto. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el orden. Esta que era. Derivada de x con respecto a t. O sea, sería. Esto es. X t. X. Derivada de x. A la primera. Sí. Entonces sería la derivada de x. El orden es 1. Es la máxima derivada que tengo aquí. Entonces podemos decir que este es de primer orden. Sí. Primer orden. Vamos a analizar de esta. ¿Cuál es la máxima derivada que ven en la ecuación? Y bueno. La derivada de y nada más. Es la más alta. Entonces esto también sería de primer orden. Vamos a analizar aquí. ¿Qué derivada me ven de mayor orden? Tengo derivada primera. Derivada segunda. Y derivada primera. Bueno. La derivada segunda. Entonces sería esto de segundo orden. Sí. Ahora aquí. En esta ecuación. ¿Cuál es la derivada que ven de mayor orden? Derivada segunda. Primera. La función original. Sería derivada segunda. Entonces de segundo orden. Orden de esta. Esta 2 es derivada primera. Entonces sería de primer orden. Vamos a ver aquí. La derivada en mayor orden es la derivada segunda. Entonces. Ahí está. Así de fácil es el orden de una ecuación diferencial. ¿Estamos bien? Ahora lo que vamos a ver es prácticamente si es lineal o no es lineal. ¿Sí? Para que sea lineal primero tiene que ser una ecuación diferencial ordinaria. Y ahí vamos a ver si es lineal o no lineal. ¿O homogénea que se dice? Homogénea. ¿Sí? Bien. Entonces si primero es una ecuación diferencial. ¿Sí? Primero tiene que ser una ecuación diferencial ordinaria. Obvio descartamos esta la que son parciales. Esta 2 no la vamos a hacer. Pero lo otro sí. Vamos a ver si es lineal o no lineal. Y para eso ustedes tienen que tener en cuenta que para que sea una ecuación diferencial ordinaria tiene que tener esta forma. Bien. Se lo voy a escribir aquí arriba. ¿Sí? O acá. Sí. Se lo voy a escribir. Acá abajito vamos a escribir. Vamos a ahorrar un poquito. Sí. Ahí. Para que sea una ecuación diferencial tiene que tener lineal. Para ser una ecuación diferencial ordinaria y lineal tiene que tener esta forma. Por ejemplo, tiene que tener la derivada enésima. Sí, no sé cuál, pero una derivada. Tiene que tener una función n-1 con respecto a una letra x. O sea, es de una función p con respecto a x. Tenemos y con respecto a si esta es la derivada enésima sería n-1. Sí, la anterior. Más y podemos seguir. Sí, más. Y tendríamos la función p1 de x. Con respecto a la letra x. Y la derivada, por ejemplo, la derivada primera. ¿Sí? Todo eso va a ser igual. Bueno, lo voy a poner acá abajo. Va a ser igual a qué? A otra función. R de x con respecto a la letra x. Bien. Si vos tenés prácticamente algo parecido así, digamos, una ecuación igual a otra función, entonces podemos decir que es una ecuación diferencial, ecuación diferencial ordinaria, lineal. ¿Sí? Así. Ahora, si el r de x es igual a cero, ya deja de ser lineal, o sea, es no lineal. ¿Sí? O sea, si esto es cero, ponele que fuera igual a un valor cero. ¿Sí? Todo eso, en vez de r de x, podrías poner si era igual a cero, entonces ya es no lineal. ¿Sí? Así de fácil vamos a ver si es lineal o no lineal. Vamos a ver. Esta es la primera. Tenemos derivada primera de x. Tenemos todo esto en una constante. Tenemos aquí la función original con respecto a la cual se deriva. Bien. Y esto tenemos aquí. ¿Una ecuación diferencial es ordinaria? Sí. ¿Es lineal? Y sí, es parecido. Bueno, acuérdate que tiene que ser igual a un r de x. ¿Sí? Podríamos tomarlo que esto fuera lineal. Vamos a poner lineal. Ahí está, una L. Vamos a ver esto. ¿Esta es una ecuación diferencial lineal o no lineal? Y fíjate, es igual, todo esto es igual a esto, y acá seguro hay una función. Entonces sería lineal. Aquí, esto también, fíjate, que es igual a una función. La derivada de n con respecto a t, y tenés todo esto. Esto puede ser una función, o esto es la función, entonces esto puede ser lineal. No, esto no es, ¿no? Aquí, en esta parte. Vamos a ver aquí. Fíjate que esto es una ecuación parecida ahí, y es igual a esto. Entonces, es lineal. ¿Sí? Porque sería igual a un r de x, que sería mi r de x, sería este. Bien. Ahora, eh... Bien, aquí, ¿dónde está? Vamos a esta. Esta también, fíjate, está. Aquí tenemos toda la ecuación diferencial, y esto es igual a esto, que podría ser un r de x. Y entonces esto es lineal. ¿Sí? Bien, ya terminamos entonces de identificar si era lineal o no lineal. Bien. En este caso, bueno, todas son lineales en este caso. Bien, vamos a hacer un ejemplo cuando no sean lineales. Acuérdate que lo único que tiene que ser, tiene que estar la derivada enésima, tiene que estar una función con respecto a la variable x, y la derivada anterior puede estar, o sea, puede estar esto, puede estar cualquiera de las derivadas, ¿sí? Y pegados unas funciones. Y sea igual a otra función, pero con respecto a la misma letra, ¿sí? Entonces, te das cuenta que estos son lineales, porque cada ecuación tiene algo con respecto, es igual a otra función. Fíjate, aquí está clarito, aquí está más igual de 1. ¿Sí? Entonces, esto es lineal. Bien. Acuérdate, cuando sea no lineal, tiene que ser el r de x, tiene que ser 0. O sea, acá tendría que haber un 0. Es re sencillo. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar esto. Sí, vamos a borrar esto. Vamos a sacar. Y vamos a escribir un ejemplo de no lineal. Por ejemplo, podría ser x al cuadrado más e a la x de y. E más x por y. Por el diferencial de x. más y al cuadrado paréntesis más x por el diferencial de y. Todo esto igual a un valor de 0. Esto, te das cuenta clarito, este sería seguro mi r de x y es igual a 0. Por tanto, es no lineal. ¿Sí? Bien. Pero acá, mira. ¿Y dónde está la derivada aquí? No veo derivada. Y bueno, es re fácil, mira. Bueno, primero ya identificamos que esto es no lineal. ¿Sí? Ya lo identificamos. No lineal. Esa es una de las cosas que estamos viendo. ¿Sí? Es igual a 0. Así de sencillo te das cuenta que es no lineal. Ahora, ¿pero dónde está la derivada aquí? ¿Cómo va a aparecer la derivada? Acá tenés diferencial. Se pará en términos primero. 1, 2. Tengo el diferencial de x y el diferencial de y. O sea, vos, si te acordás, ¿cómo era? Si yo tenía la derivada de y, derivada de y con respecto a la letra x, que esto era lo mismo que pone y' con respecto a x. ¿O no? Entonces, la derivada de y con respecto a x. Yo quiero que aparezca de esta forma, pero no está aquí. Y bueno, es re sencillo. Fíjate que acá está este de abajo y acá está este de arriba. ¿Bien? Yo quiero que aparezca de esta forma, por ejemplo, porque está derivada con respecto a la letra x. Fíjate. ¿Cómo va a aparecer eso? Bueno, ¿qué tal si divido todo? ¿Todo por quién? Por derivada. Diferencial de x y diferencial de x. Entonces, si te das cuenta, este con este se iría por la división. Este con este se va, pero acá me queda lo que yo quería. Diferencial de y con respecto a x. Entonces, tu ecuación va a quedar algo así. x al cuadrado, bueno, con un cachito más acá. Ahora, x al cuadrado más e a la x de y más x por y. Todo esto entre paréntesis. Ya se fue esto por la división. Más y al cuadrado más x. Y acá está re fácil. ¿Sí? Y ahí vamos a poner, fíjate, derivada de y con respecto de x. Y ahí está. Sí es una ecuación diferencial. Esto es lo mismo que decir y prima. Ahora, respecto a x. Bien, esto sí es una ecuación diferencial. En este caso es ordinaria. Porque fíjate, tienes la derivada primera, tienes la función original. Esto no es derivada, ¿no? Es y al cuadrado. Entonces, la función original. La función original, función original. Bien, entonces, es ordinaria. Pero que no lineal. ¿Y de qué orden sería esto? Tengo la derivada primera, es la máxima que tengo. Entonces, sería diferencial y de qué grado, qué orden. Sería de grado 1. ¿Sí? Ahí se dan cuenta. Es ecuación diferencial no lineal cuando sea igual a 0. ¿Sí? Es lo mismo que te decíamos hoy. Tienes una ecuación y si es igual a 0 es no lineal. O homogénea también se dice. Bien, chicos, con esto ya terminamos el video. Espero les haya servido. Suscríbanse a mi canal y voy a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en un próximo video.